Parte médico de Hansen con un pero Salma le responde a Atenea, Lucia Corrales, Rubiales, Selección Catalana y mucho más Vamos Empezamos y es que Caroline Graham Hansen sufre una lesión muscular en el muslo derecho Así lo comunica al Barça Famaní en el parte médico Y dice que es baja y como siempre su evolución marcará su disponibilidad Es una lástima, no estuvo presente con Noruega y esto ocurrió en el último partido con el Barça Famaní A partir de aquí viene el pero y es que yo creo que se trata de esa típica digamos lesión del parón de selecciones En referencia a una precaución porque hay tiempo, hay días para que se pueda recuperar de cara a lo que viene de temporada Pero igual esperemos que no sea nada grave y buena y pronta recuperación Esto también lo comento por lo siguiente y es que ha hablado Gemma Granger, la entrenadora justamente de la selección noruega Y ha dicho lo siguiente, según el diálogo entre nuestros equipos médicos esta parece ser una lesión que no durará mucho Y esperamos que Caroline regrese a Barcelona, ojalá para el próximo partido ya Y es muy bueno que diga esto, estas declaraciones, porque es un indicador de que a priori no parece nada grave Entonces esperemos que sea de esa manera y más aún creo que hay motivos para ser optimistas si es que le sumamos la información de la TDG Donde comenta que es una pequeña lesión muscular, la jugadora tiene molestias en el muslo derecho En principio no es grave y el Barça podrá contar con ella para el partido en Montjuic ante el Chelsea Así que felizmente no parece grave todo, indica que es de esta manera Y sería clave el hecho de tenerla disponible contra el Chelsea a partir de la ida Y veremos también si puede adquirir algo de rodaje previamente contra el Villarreal Y eso también me sabe mal porque justo en uno de los últimos vídeos comentaba mis motivos Por el cual creo que tiene que ganar el Balón de Oro y que las lesiones tienen que respetar Así que esperemos que sea así y si puede llegar como revulsiva al finalizar el parón En caso contrario lo importante es que se recupere bien y que vuelva bien Hablando del partido contra el Chelsea se ha anunciado un cambio de día y de horario Y al final se va a jugar el sábado 27 de abril a las 17 y 30 horas en vez del viernes 26 Todo se decidirá ahí de cara a Bilbao y ojalá que lleguemos Desde ya hay nervios y ganas y confío plenamente Otro punto es que hay un problema en el calendario y es que la Liga F ha ido publicando algunos partidos aplazados Y el de Levante, las planas, se jugaría el 24 de abril O sea, en medio de la eliminatoria contra el Chelsea Y contra el Madrid CFF jugaríamos el 1 de mayo Yo espero que esto se modifique, que no sea definitivo Porque sería un despropósito jugarlo en medio de un partido tan exigente Y sobre todo decisivo Así que veremos qué es lo que pasa O en todo caso habría que hacer bastantes rotaciones El día de ayer Atenea dio unas polémicas declaraciones en la agencia F Las cuales ya comenté en uno de los últimos vídeos Y a todo esto le han preguntado a Salma Parabielo en rueda de prensa que dio con la selección sobre esto A lo que respondió lo siguiente En su opinión, yo solo puedo decir que estoy a gusto en donde estoy Clara, elegante, cortita y al pie Impecable, desde el respeto, sin ánimos de malmeter en un ambiente de selección Además me parece una gran respuesta Y luego ya comentaré más sobre sus declaraciones de hoy Como sabemos, Lacey Santos ha fichado por el Washington Spirit Que va a ser el siguiente equipo de Giraldes Y hay polémica por estas declaraciones que ha dicho Llevarla al Spirit es un paso importante para hacer avanzar el proyecto Es implacable en el último tercio de ataque Y puede crear las oportunidades que quiera con sus pases Estamos encantados de tenerla Y más allá de valorar su acertado análisis Puede ser o no el momento preciso para decirlo Bien, pero personalmente no creo que esto influya en la concentración del equipo Entiendo la incomodidad en algunas opiniones Pero Jonah es un profesional, creo que lo ha demostrado Y lo veo plenamente enfocado Así que confío en que se van a dejar todo hasta el final Se ha publicado la convocatoria de la selección catalana femenina Para este amistoso el 7 de abril contra Paraguay Y del Barça Famaní Están Marta Torrejón y Gemma Font como convocadas Tienen a un gran equipo Me alegro por ellas y todas en general Que les vaya bien en este partido Y regresen sanas para seguir afrontando esta temporada Hablando de amistosos El Barça Famaní va a jugar 1 el 5 de abril contra Paraguay Así lo informa Ángel Pérez en Mundo Deportivo Y dice que va a ser en la ciudad asportiva Joan Gamper A puerta cerrada, lamentablemente Participarán las jugadoras disponibles del primer equipo Y la plantilla se completará con las jugadoras del filial Siempre creo que viene bien tener algo de rodaje en el parón de selecciones Aparte de los entrenamientos, claro Y hubiera sido interesante ver esa mezcla entre el primer equipo y la cantera A falta de las Canido con sus selecciones Y es una pena que no pueda ser retransmitido Pero entiendo, así que ya veremos en las informaciones Cómo es que termina el partido En clave cantera y casi también primer equipo Lucía Corrales anotó un golazo de tiro libre En la victoria 5 a 0 de España contra Eslovenia En este primer partido de la ronda 2 de este campeonato europeo sub-19 No puedo poner el vídeo por copyright Pero dejaré unas capturas para ver la secuencia Y me alegro bastante por Lucía Es la lateral izquierda de presente y futuro Y es importante que tenga ese golpeo como uno de sus añadidos a sus cualidades Y como siempre he dejado claro Creo que la próxima temporada debe formar parte del primer equipo Rubiales ha sido detenido por la Guardia Civil Tras regresar de República Dominicana Y creo que esto retrata a quienes lo han defendido durante todos estos años Y si bien por ahora es puesto en libertad Yo espero que se haga justicia por lo sucedido a lo largo de todo este tiempo Y por si fuera poco Pedro Rocha ha dimitido como presidente de la REF Ha convocado nuevas elecciones en las cuales se va a presentar Es que es imposible Al final arrancar el problema de raíz Y peor aún Porque ahora Rafael Del Amo Aquel inventor de las 15 Es el nuevo presidente de la gestora Lo cual evidencia que nada ha cambiado en la REF Como había comentado antes Salma Parabielo ha hablado en rueda de prensa Y ha seleccionado las declaraciones que al menos yo considero más importantes Primero sobre los reconocimientos individuales como el Balón de Oro Que yo creo que puede ganarlo en un futuro cercano O el Golden Girl como aquel que le robaron O si es que está más centrada en lo colectivo Y respondió Lo segundo, lo importante Y lo que hacemos todas es intentar cumplir todos los objetivos que nos marcamos a nivel colectivo A nivel individual también está guay recibir cosas Te felicitan por la temporada que has podido hacer Pero lo importante es lo colectivo Lo cual creo que es un buen mensaje que está transmitiendo Y estoy totalmente de acuerdo también Y debe ser la prioridad Tanto a nivel de clubes como selección Luego a partir de ahí Lo individual también llega solo una vez que hay éxitos grupales Además de que todas las jugadoras se potencian Luego, como gestiona el Balón de selección Está viendo que se juegan unas semifinales de Champions pronto Y dice Es verdad que al final puede haber más fatiga Y venimos del club en un momento de mucha exigencia Pero al final intentamos ser profesionales Y sobre todo cuidarnos mucho Que a estas alturas de temporada Puede ser un poco peligroso Pues que es clarísimo Y coincido plenamente Es cuestión de tener máxima precaución El hecho de cuidarse Ser responsables también en caso de notar alguna molestia Y siempre priorizar en ese sentido la salud antes que forzar Llevándolo con cabeza, también añade Escuchar nuestro cuerpo Y gestionándolo con los fisios Entonces aquí el trabajo, este complemento Es clave también Es así como debe de ser Y lo tiene claro Luego, ¿Cuál es la posición en la que mejor se siente en el campo? Y la valoración de su temporada hasta ahora Comenta He ido variando entre extrema y delantera Y estoy muy cómoda en ambas Consigo jugar a gusto Y no tengo posición favorita Respecto a la temporada Obviamente súper contenta por los goles Y lo que pueda aportar al equipo A nivel de títulos estamos luchando por todo Y ojalá llegar a final de temporada Con todo cumplido Así que ojalá Esperemos que así sea Que ganemos el póker Y es interesante lo comentado sobre su rol en el campo Ya que yo considero que en ambas facetas rinde Pero claro, también según qué posición puede aprovechar O no al máximo Esa capacidad goleadora que tiene Aparte aún es joven Veremos cuál sería, digamos, su posición fija Dentro del terreno de juego Y en general me ha parecido una rueda de prensa impecable Muy madura Salma en todas sus respuestas En todos los temas La verdad que es un gusto tener a una jugadora así Dentro del equipo Y esperemos que le vaya bien Y también que regrese bien al igual que todas Así que nada, espero que les haya gustado este vídeo Si es así no se olviden de dejar su like También de suscribirse Dejar acá abajo sus comentarios Para saber cuáles son sus impresiones Y sus opiniones Aquí leo y también respondo Y nos vemos en el siguiente Adiós